a mi esposa, creo que debemos ya de pensar para el próximo año, pero hermanos que no solo por, como les dijera, que van pasando los años y nosotros pudiéramos hermanos como iglesia ser una respuesta para esta comunidad. Mira, creo yo hermanos que adolecemos de muchas cosas, pero yo creo que Dios es bueno y Dios nos ha permitido hermanos concretizar este tiempo de aniversario. En los viajes que gracias a Dios tuve con hermanos juventinos, pudiéramos analizar o ver hermanos, por cierto, en lo poco que yo pude hablar, porque al hermano le encanta hablar hermanos, a mi me gusta hablar hermanos, pero hermanos habla, yo casi le dije présteme el micrófono hermano, y hermanos, las circunstancias diversas en la iglesia, las cosas que en la iglesia se dan, y hermanos, pasado hermanos, yo quisiera en esta tarde, en un breve tiempo, que quizás pensáramos, que cómo estaríamos celebrando el próximo año. Hoy estuvo buenísimo, fíjense hermano que, mira hasta tenemos alfombra, mi hermana me decía que qué bonita la alfombra, que incluso no va a costar, no es tan velluda me decía, no va a costar el lavado, la limpieza, más bien dicho. Y entonces hermanos, hay cosas, la iglesia se pintó, la decoración, hay unos jarrones acá muy preciosos, hermanos que fueron traídos ayer, y hay hermanos, otras cosas, esfuerzos que se hicieron por cada uno de los hermanos, las contribuciones económicas, las ayudas y todo eso, y yo creo hermanos, estoy seguro que podemos el próximo año, si es que Dios nos presta la vida, celebrar mejor el próximo aniversario, ¿cuántos lo creemos hermanos? Por eso hermanos, yo quisiera un poquito, ahí en la epístola del apóstol San Pablo a Tito, en el capítulo 1 y verso 5, Pablo como ferito arquitecto de la iglesia, y Tito como un pastor joven que estaba en ese lugar, le escribe, le escribe, el apóstol Pablo, y en el verso 5, hay una palabra que a mí hermanos me han dado, ahí, en mi corazón y en mi mente, de quererla compartir con ustedes, dice, por esta causa, te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente, y establecieses ancianos, en cada ciudad, así como yo, te mandé, hasta ahí hermanos, yo quisiera hermanos, a mí la palabra que me llama la atención es, corregir lo deficiente, siempre hermanos, es bueno evaluar, en los trabajos, en los diversos lugares, se hacen evaluaciones, en cursos, en capacitaciones, están ahí los animadores, los facilitadores, y hasta nos hacen a veces ahí, que todos cantemos, que bien lo hicimos, que bien lo hicimos, y correcto hermanos, tantas cosas que, realmente estuvieron muy bien este día, pero usted sabe hermanos, que nosotros debemos de aspirar, a ser excelentes, a la excelencia, ¿cuántos vamos a la excelencia hermanos? O sea, que estuvo muy bueno lo de hoy, estuvo excelente, pero hermanos, a mí me llama la atención esa palabra, para corregir, lo deficiente, como la iglesia hermanos, somos usted y yo, hay áreas en nuestra vida, hoy en la tarde hermanos, recibimos un mensaje, que a mí me ha dejado, pensativo, y es que dice, ese hermano, que nos compartió hermanos, y gracias a Dios, que ya no es tiempo de estar jugando, yo traducido así lo agarré, y hermanos, él está atravesando una circunstancia muy difícil, que dice que la está, como sufriendo en carne propia, y lo que él nos decía es, que difícil es estar en esa situación, pero que Dios lo está, como puliendo hermanos. Por esa razón hermanos, yo quisiera en esta tarde, que viéramos algunas áreas personales, en las cuales hermanos tenemos deficiencias, quizás yo no le voy a decir, aquí en orden, hermano Miguel, dígame sus deficiencias, o hermano Omar, dígame sus deficiencias, hermana Lucy, quizás, pero hermanos, un análisis profundo dentro de nosotros, hay cosas que a veces el enemigo nos detiene, para que no continuemos en la obra de Dios. Yo no sé hermanos, a cuánto les haya pasado, que nos emocionamos, nos alegramos, decimos, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, pero como que hay una fuerza bien fuerte, que nos detiene hermanos. Y lo que habíamos planeado, pensado, con todo nuestro corazón, de repente como que hay una fuerza bien poderosa, que nos detiene. Y no nos permite seguir adelante hermanos. Y la visión, los proyectos que tenemos, digamos así hermanos, quizás hermanos, este mensaje es un tanto iglesiero, pero precisamente, prácticamente estamos acá, los de la iglesia. Quizás nos reunimos en sesiones, decimos hagamos esto, hagamos lo otro, pero cuando venimos no lo hemos hecho. Hay algo a veces que nos detiene, que nos pone stock, y el apóstol Pablo le está diciendo a este hombre, a este joven, a este pastor, que lo había dejado ahí para que hubiera que hiciera algunas cosas, de corregir lo deficiente. Probablemente hermanos, habían goteras en la iglesia. Y Tito se puso a hacer ahí, arreglar las goteras, las puertas de la iglesia. Pero más que todo, Pablo le decía, que se quedaba ahí para que ayudara a los hermanos, a seguir adelante hermanos. Y yo creo hermanos, que en esta tarde, la exhortación viene tanto para mí, como para usted. Que nos esforcemos hermanos, vienen actividades próximas. Viene hermanos un mes, mes de diciembre, donde nos llenamos de un ambiente hermanos, pero la iglesia trabaja también. Viene hermanos, el próximo año, dentro de un año, dijéramos que queremos. ¿Qué áreas hay en mi vida que yo tengo que corregir? ¿Cuántos queremos hermanos servir a Dios de veras hermanos? ¿Usted quiere servir a Dios hermano? ¿Está usted aquí hermano? Debemos hermanos, de corregir algunas áreas. ¿Qué áreas? Y eso es muy personal. Yo no tengo hermanos, un radar, un escáner, hay un microscopio electrónico, para verle su alma, pero usted y yo, si sabemos como andamos delante de Dios. Y el llamado hermanos es, que corrijamos algunas áreas. ¿Por qué razón? Mira hermanos, es de privilegio de la iglesia hermanos. Esta es una gran bendición. Dice el apóstol Pablo, escribiéndole a otro pastor joven, Timoteo, en primera Timoteo, capítulo 3, verso 14, hablándole a ese joven, joven ministro que estaba, y le dice, primero a Timoteo 3, 14, y le habla que es la iglesia, le plantea que es la iglesia, y le aconseja, cómo está, en la iglesia. Verso 14 hermanos, esto te escribo, aunque tengo la esperanza, de ir pronto, a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte, en la casa, de Dios. Mira hermanos, esto es, casa de Dios, cuántos lo consideramos así hermanos, que es la iglesia, la iglesia, del Dios, viviente, columna, y baluarte, de la verdad. Yo quisiera hermanos, que consideramos esto hermanos, que la vida cristiana, tiene un firmamento, un fundamento, sólido, y firme. Mira hermanos, todas las cosas pasarán, dijo el Señor Jesucristo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, no pasarán. También el Señor Jesucristo, dijo, yo te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca, edificaré mi iglesia, y ni las puertas del infierno, prevalecerán contra ella. O sea hermanos, que la iglesia existirá, hasta que Cristo venga hermanos. Entonces hermanos, en lo que estamos nosotros acá, es algo muy importante, es algo fuerte, es algo sólido, y aprovecho, ya que hay jóvenes hermanos, en esta tarde, así como han trabajado, la pastora ahora, les agradecía, el esfuerzo que han hecho, y todo, deben de saber, que ustedes están poniendo, fundamentos firmes, en su vida. Quien sabe hermanos, que dentro de nosotros, están los futuros, pastores, futuros líderes, pero debemos de tener, el fundamento sólido, que es la iglesia hermanos, la iglesia hermanos, es portadora, de valores morales, en el mundo. Todo se está perdiendo hermanos, todos los valores, se están perdiendo, la iglesia hermanos, porta, el mensaje verdadero, aquí no es cosa, que puede ser, que suceda, puede ser, que sea, aquí, las cosas son hermanos, porque tenemos, un fundamento sólido, que es, Dios hermanos, y si Dios, con nosotros hermanos, quien contra nosotros, de tal manera hermanos, existen en el mundo hermanos, estándares, establecidos por el hombre, que con el transcurso del tiempo, hermanos, instituciones han desaparecido, otras instituciones, se mantienen con esfuerzo, pero la iglesia, se mantiene, y se mantendrá, hasta que Cristo venga, estamos hermanos, fíjense que, mire que bonito, hoy hermanos, todos los hermanos, que venían de, de diversas congregaciones, a estar con nosotros, haciendo esfuerzos, de diversas formas, para venir y estar, porque nosotros, la iglesia hermanos, somos portadores, de una verdad, y dice la palabra hermanos, que nosotros, somos casa de Dios, usted sabe que, esta es una casa de Dios hermanos, hoy visitábamos, una casa, bien hermosa hermanos, una gran casona, yo en el momento, que estábamos orando, me imaginé hermanos, la casa de un hombre, que se llamaba Jairo, me imaginaba, una casa, al estilo romano, tamaña casa hermanos, con grandes corredores, y grandes pilares, ahí, bien construidos, bien labrados, pero yo quiero decirle hermanos, que este lugar, es casa de Dios, aquí es la habitación, de Dios, aquí hermanos, es la morada de Dios, aquí Dios hermanos, le agrada, que nosotros, vengamos hermanos, para animarnos, para fortalecernos, para oír, de su palabra, cuántas veces, nosotros, hemos venido desanimados, hemos venido hermanos, desalentados, y por el estar sentados, acá, hemos salido, como que si nada hermanos, nos hubiese pasado, aleluya hermanos, porque aquí, habita Dios hermanos, yo sé, el dijo que, el está con nosotros, en todos los días, el está en todos los lugares, pero a él le gusta, que nos congreguemos, al grado que hay una palabra, que al apóstol Pablo, se la inspiró, y dijo, no dejando de congregarnos, como algunos tienen, por costumbre, mire hermanos, el congregarnos, estar en la casa de Dios, es tan, especial, yo pienso hermanos, que vaya, a mí me gusta, que mis nietos, lleguen a la casa, a los nietos, les gusta llegar, a las casas de los abuelos, a las casas de los padres, si o no, felices, dichosos, se sienten en la casa, felices, pues nuestro padre, se siente también alegres, cuando nosotros vivimos, a su casa hermanos, amén, mire hermanos, nosotros somos, casa de Dios, pero también hermanos, somos iglesia, del Dios viviente, aquí no estamos sirviendo, a una imagen, a un ídolo, sino hermanos, al Dios, viviente, que le quede, en su corazón hermanos, que estas paredes, es un lugar, de respeto, aquí se respira, a la presencia de Dios, aquí es un lugar, donde Dios se mueve, habita Dios, acá, y le agrada a él, que lo vengamos a visitar hermanos, que bueno es el Señor, no lo vemos, pero lo sentimos, se mueve, en nuestro corazón hermanos, dice hermanos, que es la, la iglesia del Dios viviente, el lugar donde Dios, se manifiesta, aquí cuando lo alabamos, cuando decimos, algunas cosas hermanos, que a veces, a los hermanos, hasta risa le da, Dios también se ríe, se aleja con nosotros hermanos, a veces hasta decimos, cosas hermanos, que son risibles, pero mire, Dios está, en comunión, con nosotros hermanos, esta es la iglesia, del Dios viviente, su manifestación, este no es un lugar, de muerte hermanos, este es un lugar, de bendición de Dios, decimos amén, mis hermanos, pero algo hermano fuerte, que a mi me llamaba la atención, por eso el apóstol, le aconseja a Tito, para que corrijas, lo deficiente, dice que la iglesia, es columna, de la verdad, mire lo que somos hermanos, lo leyó hermanos, ahí en primera, Timoteo, Tres, quince, columna, de la verdad, aquí hermanos, no es cuestión de, mentiras piadosas, mentiras blancas, mentiras negras, aquí es, nosotros somos, columna, de la verdad, estamos mis hermanos, por eso hermanos, el cuidado que debemos de tener, y de corregir algunas cosas, para que mi hermano, el próximo año, estemos a esta hora, también diciendo, Señor, te damos gracias, porque hoy tuvimos, si tuvimos, vaya mire, cinco, cuatro bautizados, el día de ayer, este año, y hubo un bautizado, antes hermanos, hemos tenido cinco bautizados, entonces hermanos, la iglesia, debemos de crecer, debemos de hermanos, de ese número, que crezca, queden más bautizados, queden más conversiones, queden más, pero nosotros hermanos, tenemos que, inyectarle a la gente eso, decirle a la gente, que la iglesia, es columna, de la verdad, que esta es casa de Dios, que este es lugar, del Dios viviente, pero nosotros, debemos de ser, portadores de vida, hermanos, decirle hermanos, a la gente, que somos, representantes, de la verdad, sostiene, apoya, y dice, la verdad, la iglesia hermanos, también es, valgarte de la verdad, y lo que somos hermanos, yo hermanos, tengo un problema, de que hay hermanos, que catalogan, y dicen así, esa iglesita, digo yo, pero ahí, se mueve, el espíritu de Dios, hermanos, amén hermanos, a veces hay hermanos, que esconde, ah no, dice, yo dice, la gran iglesia, está bien, digo yo, pero a veces, ah no, dice, esos, cuatro gatillos, que están ahí, cuidado, no somos gatos, somos hijos de Dios, hermanos, amén hermanos, pues si, somos eso, hermanos, cuatro pelones, dice, algunos, estamos en ese proceso, ya hermanos, pero no hermanos, somos hijos de Dios, cuantos hijos de Dios, sabemos aquí hermanos, no somos hermanos, llevados ahí, por cualquier viento, sino que sostenemos, la verdad, por eso hermanos, yo quiero decir, esta palabra corta, esta reflexión hermanos, que nosotros hermanos, transmitimos, defendemos la verdad, debemos de hacer, fíjense que en un jurado hermanos, a los que van a hablar, a favor o en contra, del hecho que están tratando, les hacen prometer, jura, decir la verdad, y nada más que la verdad, y la gente lo jura hermanos, y aún, algunos con la Biblia hermanos, pues nosotros hermanos, somos, gentes que dicen la verdad, amén hermanos, somos gente, que debemos de decir la verdad, hermanos, y la iglesia hermanos, es, la reveladora, del gran misterio oculto, que estaba, por los siglos, los profetas hablaron, grandemente hablaron, sobre el atenimiento de Cristo, y la iglesia hermanos, es la depositaria, de ese mensaje, de transformación, fíjense hermanos, con respeto lo digo, cada organización, tiene sus formas, por ejemplo, vaya a los, vecinos acá, alcohólicos anónimos, ellos tienen su línea, de tratamientos, y todo, hay grupos, Grupo Roja, esto y lo otro, con diversas actividades, pero la iglesia, hermanos, el re, lo oculto, de parte de Dios, lo vino a revelar, hermanos, a través, de la iglesia, hay hermanos que dicen, no mire si yo, yo solamente con Dios, ahí estoy bien, y no hermanos, en la iglesia, necesitamos hermanos, saber, de que acá se, establecen, las verdades divinas, y dice la palabra hermanos, en el verso 16, indiscutiblemente, o sea, sin discusión, aquí no es cosa hermanos, que vamos a discutir, si la iglesia es verdad, o no es verdad, aquí no es cuestión, de tratados, de que vamos a ver, si acaso es la verdad, indiscutiblemente, hermanos, grande, es el misterio, de la piedad, y la iglesia, es depositaria, hermanos, del misterio, de la piedad, de esa, por eso hermanos, miren, hoy en el mundo, se están dando, tanto escándalo, de líderes religiosos, hermanos, que han abusado, de las ovejas, que han abusado, de niños, de personas hermanos, que han abusado, aún hermanos, en económico, pensando hermanos, en un bienestar económico, pero yo quiero decirles hermanos, que la iglesia, no es para, comercio, no es para un negocio, no es para, tráfico, de influencia, sino hermanos, que la iglesia, es columna, evaluarte de la verdad, yo creo hermanos, que en nuestro compromiso, aún, acá, que hermana pastora, siempre menciona, el compromiso, de la iglesia, hermanos, una de las áreas, que nosotros debemos, de tener muy presente, hermanos, es que, nosotros somos eso, depositarios, dice la palabra, hermanos, para ir concluyendo, que Dios, fue manifestado, en carne, fíjense, que Dios hermanos, vino a manifestarse, en carne, fue justificado, en el espíritu, y algo, grandioso, sucedió, en la revelación, de la iglesia, hermanos, visto, de los ángeles, fíjense hermanos, que los ángeles, no habían visto, al señor Jesús, tal como, así en carne, ellos no lo conocían, hermanos, pero, mientras, él vino, hermanos, los ángeles, los pudieron ver, y la iglesia, es portadora, de eso, los ángeles, hermanos, saben, o sabían, del Dios eterno, pero, ese Dios eterno, hermanos, ellos no habían tenido, el privilegio, allá en los cielos, de verlo, tal como, se vino a manifestar, acá, Jesucristo en carne, hermanos, entonces, nosotros, hermanos, somos portadores, de cosas, grandes, mire hermanos, hay cosas que van a pasar de moda, hay grandes inventos, grandes descubrimientos, grandes cosas, que existen actualmente, pero, todos pasarán, pero, solamente, la verdad sólida, del evangelio, permanecerá, amén, hermanos, y requerimos, como iglesia, sostenernos, en ese punto, entonces, dice la palabra, hermanos, para ir concluyendo, predicado a los gentiles, la iglesia, tiene un llamado, la, lo que tenemos, como misión, hermanos, proclamando la palabra, de Dios, sembraremos, la simiente, de paz, pero nos corresponde, a cada uno, de nosotros, hermanos, cada uno, de nosotros, debemos de ser, portadores, de ese lema, hermanos, que tenemos, para este año, cada uno, de nosotros, cada uno, hermanos, no estemos esperando, que otro lo haga, hagámoslo nosotros, los jóvenes, ejercen una gran influencia, los adultos, también, debemos de hacerlo, a mí, la gente, que veamos, invítelo, a iglesia, debe de ser, a mí, nada, no sé qué, hermanos, cuando, invitamos, para otro lugar, y que pena, me da, que la gente, venga a su iglesia, ¿o no es esta, su iglesia, hermano? Esta es su iglesia, esta es la iglesia suya, y yo, hermanos, en eso, soy un tanto, posesivo, y digo, a veces, hermanos, como que, no quiero a pena, y que los hermanos, vinieran acá, y disculpen, hermanos, que lo exhorto, en esta tarde, pero, tenga cuidado, porque la gente, no va a venir a ver, deficiencia, calaches viejos, acá, en esta iglesia, en esta iglesia, la gente, va a ver, hermanos, la gloria de Dios, gente convirtiéndose, gente, hermanos, recibiendo a Jesucristo, como Señor, y Salvador, hermanos, gente, hermanos, que pasemos tiempos, hermanos, de ver bautismos, cada tres meses, cada tres meses, cada tres meses, pero, hermanos, cada uno de nosotros, debemos ver el portador, de ver el mensaje, que cuando a nosotros, nos pregunta, y usted se reúne, no nos queremos, y no nos queremos ahí, y le piensen que, vean, vivito, díganme, ahí está la iglesia, bautista, debe de ser, con toda, la disposición, para ser, amén, hermanos, amados, ahí en la iglesia, hermanos, yo voy a decir algo, hermanos, quizás, me salga del tema, pero, creo que es la verdad, los hermanos, las hermanas, deben de estar seguras, que acá, en esta iglesia, hay un ministerio, 100% cristiano, que, hermana, canincista, la pastora, de este lugar, amén, hermanos, no nos dejemos llevar, hermanos, a veces, por apariencias, por glamour, y todo eso, verdad, no tengamos, en poco, el ministerio, de esa pastora, y yo creo, hermanos, que con toda seguridad, digamos, a la gente, esa iglesia, donde yo voy, es columna, evaluarte de la verdad, amén, hermanos, a mí me gusta, cuando oigo gente, que dice así, hermano, yo le pregunto, y usted, para quien trabaja, mire hermano, o no, donde trabaja usted, le digo yo, mire, hace poco, estábamos en un, unos requerimientos, de unas sustancias, y llegó alguien, a visitarnos, directamente, nosotros le dijimos, de que laboratorio, viene usted, pero mire hermano, él no dijo, yo vengo, yo trabajo, en este laboratorio, dijo él así, eh, yo dijo, trabajo para, pero con que gusto, lo dijo hermano, trabajo para el laboratorio, táctico, trabajo para analítica, salvadoreña, trabajo para, otro laboratorio, ahí, y hermanos, eh, pero con que ganas, lo decía, y yo creo hermano, que nosotros, debemos de referirnos, así también, de este lugar, cuantos estamos hermanos, de que vamos a hablar, bien de este lugar, mire, hasta un dicho, hay hermanos, que dice, que quien va a hablar, de su, mal de su casa, pero esta casa, no se está cayendo hermano, esta casa, se está fortaleciendo, en el Señor, amén hermanos, esta casa, se está fortaleciendo, porque hay solidez, en el nombre, de Cristo Jesús, Dios nos bendiga hermanos, en esta tarde, y como le dijo, Pablo Batito, corrige lo deficiente, en tu vida, yo lo voy a hacer, usted también, en mi casa, pasa a nuestro hermano, y dirige el culto.